Gracias por continuar con nosotros. La guerra de Rusia con Ucrania ha unido a los estadounidenses y ha reforzado el apoyo al presidente Biden. Vamos a mostrarles unos números porque los números de aprobación del presidente Biden subieron después del discurso de la Unión, estaban muy bajos. La encuesta de PBS NewsHour NPR y los maristas muestra que el 52% apoya el manejo de Biden de la situación en Ucrania. 52% hace dos semanas, esa cifra era mucho menor. Pero para el expresidente Trump las cosas no están tan bien. Vamos a escuchar el comentario que hizo el sábado ante donantes del Comité Nacional Republicano. Obviamente una crítica muy dura del expresidente Donald Trump a Joe Biden. Tenemos ahora con nosotros desde Washington al analista republicano Daniel Garza y desde Los Ángeles al analista demócrata Fabián Núñez. A los dos gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Claro que sí. Un abrazo. Gracias, Luis Carlos. Gracias. Qué bueno tenerlos acá. Quisiera empezar con la primera pregunta. ¿Está manejando bien Biden toda esta crisis? Quisiera empezar con Fabián. Fabián, ¿está manejando bien el presidente esto o no? Bueno, hasta el momento se está viendo que el presidente ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a cómo ha unido a la OTAN a todos los países de la OTAN como nunca se ha visto en toda su existencia después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso la ex canciller de los Estados Unidos lo mencionó en el programa de Fox News diciendo que ella está totalmente impresionada de cómo el presidente ha manejado la situación. Pero la verdad de las cosas es que el manejo de la situación por parte de los Estados Unidos no está resolviendo hasta este momento el problema, lo que estamos viendo con los ucranianos. Hay más de 1.3 millones de ellos ya se han ido del país, han evacuado del país, muchos se han quedado a luchar y a pelear, hay más de 20 millones de ellos en Ucrania. Pero los golpes han sido devastadores y esto va a requerir, yo pienso que todo el país se suma a este esfuerzo. Lo que es muy interesante es lo que está sucediendo con países, por ejemplo, como China. Es muy posible que en los siguientes tres o cuatro días la China se une a la gran unión, a esta gran coalición que se ha formado y quede completamente enajenado a Rusia. Entonces yo pienso que vamos por buen camino y el presidente ha sido, de veras que sí ha hecho un trabajo excepcional y yo pienso que los votantes están viendo eso. Excepcional, un trabajo excepcional. A ver, Daniel, supongo que tú no estás de acuerdo con eso. Bueno, yo no diría excepcional, pero mientras que el presidente evite de enfrascarnos en guerra, en conflicto con un poder nuclear, yo creo que va a recibir el apoyo de todo estadounidense. Que maneje o sepa manejar con sabiduría esta relación con Rusia, detenga a la OTAN de escalar las hostilidades y pueda mitigar un poco lo que es la inestabilidad de lo que está desatando la crisis. Va a seguir recibiendo el apoyo. Pero mira, Carlos, lo que pasa es que ese es un cúmulo de problemas que encara el presidente. Claro, necesitamos el desarrollo doméstico de petróleo ya, no ayer, sino ya. O sea, el Dow bajó 800 puntos por la incertidumbre. El barril de petróleo está a 130 dólares y cada estadounidense está pagando 4 dólares por la gasolina. La comida, los carros, los aparatos, todo va para arriba aumentando y esto va a dañar lo que es la aprobación de esta administración. Quisiera pasar a un segundo tema, un tema importante, candente, lo hemos tenido aquí en el programa el día de hoy. Es la visita de Estados Unidos a Venezuela en el marco de la guerra, la búsqueda de Estados Unidos para suplir un poco el petróleo que importa desde Rusia, que lo traigan los venezolanos. Y hay algunos que dicen, tuvimos a Francisco Santos hace unos instantes, ex vicepresidente de Colombia, diciendo esto es una traición, una traición a los venezolanos y una traición a los colombianos. ¿Cómo se sienten ustedes? Daniel, ¿cómo lo sientes? No, de acuerdo. Yo creo que esto es imprudente. Mire, esta administración que según presume de que le importa el cuidado de la clima, no le importa entablar relaciones y perforar las tierras de Venezuela y relacionarse y financiar lo que es este régimen de Venezuela, sabiendo bien que es un antagonista en contra de su gente, son comunistas, socialistas, pero aquí no, no quiere desarrollar lo que son las fuentes energéticas que necesitamos urgentemente. Yo creo que es hipocresía del más alto nivel. Fabián, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema? No, estoy completamente desacuerdo. La verdad de las cosas es que necesitamos petróleo. Necesitamos petróleo. El precio de la gasolina, lo has dicho, es muy alto. Tenemos un problema de una inestabilidad económica muy seria, gracias a los precios de los costos para los consumidores. Y la gasolina está a la raíz de ese problema. Entonces, para poder, por un lado, enajenar a los rusos, por otro lado, unificar al resto del mundo, necesitamos crear nuevas alianzas y no todo esto es fácil de hacer y no es perfecto. Pero la verdad de las cosas es que no podemos pedirle al consumidor que pague ocho dólares por cada galón de gasolina. Mira, eso es muy alto. Entonces, tenemos que buscar la manera, por eso la nueva alianza con los venezolanos. Mira, no es una alianza perfecta, tiene muchos problemas, estoy de acuerdo. Pero es algo que tenemos que hacer porque estamos en un periodo, hay una ventana ahorita. Y esta ventana de sufrimiento que estamos todos pasando es algo difícil. Pero lo peor es lo que están sufriendo los ucranianos, personas que están perdiendo sus vidas, la inestabilidad que está sucediendo allá. Y por otro lado, es evitar que suceda una nueva guerra mundial. Por eso, en menos de siete días, en esta encuesta que tú mencionas, en seis días, el presidente, su rating subió casi 10 puntos porque los votantes entienden que lo que se requiere aquí es una persona sensata, es una persona seria. Tuviste el video del expresidente Donald Trump. Es vergonzoso lo que él realmente se pone a decir porque realmente una persona seria no habla de esa manera. Y yo pienso que muchos republicanos están comenzando a repudiarlo como merece. Y quisiera hacerles, y esto nos lleva a una tercera pregunta, y es algo que ya mencionaba Fabián hace instantes. Fue publicado este fin de semana en el diario New York Times, lo escribió Tom Friedman. Y es otra discusión también importante, y es, toca ir a donde China, tocarle la puerta a Xi Jinping y decirle, hey, mira, tenemos un problema, si fuera Estados Unidos, tenemos un problema con los rusos, ven, ayúdanos a solucionarlo. Siendo que China es enemigo o por lo menos un rival muy fuerte de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Daniel? No, es un rival muy fuerte, claro que sí. Por eso hay que actuar con prudencia cuando se trata de relacionarnos con Venezuela, con China, con Rusia. Esos son países que son antagonistas, ¿verdad? Que si uno se voltea la espalda, te clavan. Lo que pasa es esto, de que podemos ser independientes con la materia energética muy pronto si permiten lo que es la perforación de nuevas tierras en Alaska, en las Dakotas, en la superficie oceánica, en Texas, lo que es en las tierras públicas. Los Estados Unidos es dueño de un tercio de todo el continente, pero no están permitiendo lo que es el desarrollo de fuentes energéticas. Entonces, por eso estamos dependizados de lo que son estos países que nos quieren hacer daño. Ahora, Fabián, y basado en la respuesta de Daniel y también en lo que decías anteriormente, a mí me llega una pregunta muy, creo que es común en este momento y la he sentido durante toda la mañana, la hablábamos con el panel de apertura y es, caramba, Estados Unidos, la única llave para destrabar esto de Estados Unidos es hablar con dictadores, con tipos con los que supuestamente no deberíamos estar hablando, con Nicolás Maduro, con Xi Jinping. ¿A eso se ha reducido, dirían algunos, la hegemonía de Estados Unidos a tener que hablar con los enemigos para cerrar la puerta a otro enemigo? Bueno, todo es relativo en términos de tu definición de quién es un enemigo. Por ejemplo, yo no creo que China es un enemigo. Incluso Daniel no dijo que China era un enemigo de los Estados Unidos. Es un rival de momentos a momentos, pero yo no diría que China es un enemigo. China durante la Guerra Fría sí fue un enemigo, pero actualmente no es un enemigo. Bueno, pero Maduro sí es enemigo, pero por lo menos Maduro sí es un enemigo, ¿no? Pero Maduro es un enemigo en otra instancia y en el sentido de que es un peligro para Latinoamérica geopolítico. La represión ante los ciudadanos de este país venezolano es seria y nosotros por eso hemos implementado sanciones en contra de ellos. Y hemos visto, por ejemplo, con Rusia que las sanciones funcionan. Las sanciones están teniendo un impacto profundo. Entonces, en este mundo en el que vivimos, uno no puede escoger de la noche a la mañana y decir, ah, mira, me voy a relacionar solamente con gente que piense como yo. Porque a final de cuentas estamos conectados todos en este mundo y tenemos que buscar la manera de empujar a estos países reaccionarios, a estos países que retroceden en términos del progreso humano y ponerle expresión, pero al mismo tiempo no podemos asumir que todos los que no están de acuerdo con nosotros son nuestros enemigos. Yo pienso que eso es algo muy peligroso para la paz y prosperidad, no solamente de este país, sino la paz y prosperidad mundial. Me quedan 15 segundos, pero quiero hacer este ejercicio que siempre es muy ilustrativo. De 1 a 10, ¿qué calificación le ponen al presidente Biden en su manejo de la crisis hasta hoy, hasta hoy? Fabián, ¿de 1 a 10? Yo diría que 10, pero te digo que el discurso que dio el martes de la semana pasada no fue su mejor discurso, pero yo le doy un 10. Me tengo que ir, Daniel, de 1 a 10, por favor. Un 5, porque no nos ha metido en guerra, pero estoy orando que sea un 10. A los dos, muchísimas gracias. De verdad, siempre es un placer tenerlos acá. Es Daniel Garza y Fabián Núñez en comunicación con nosotros.